Estas son las mañanitas Con mi canto de serranía y unos ramitos de frescas flores Te deseamos toda la vida, que Dios te colme de bendiciones Seguro que sí Muchas felicidades En esta fresca alborada las mañanitas vengo a cantarte Con violín y con jaraná, guitarra quinta para alegrarte Con mi canto de serranía y unos ramitos de frescas flores Te deseamos toda la vida, que Dios te colme de bendiciones Perdona por desvelarte, pero tenemos mucha alegría Queremos felicitarte y darte un abrazo en este tu día Con mi canto de serranía y unos ramitos de frescas flores Te deseamos toda la vida, que Dios te colme de bendiciones Con mi canto de serranía y unos ramitos de frescas flores Te deseamos toda la vida, que Dios te colme de bendiciones Seguro que sí Felicidades te desea nuestro trío Alba Huasteca